¡Hola! Mi nombre es Marco Di Cesare, y soy un español voiceover artist con un acento neutral. Estoy apasionado en usar mi voz para contar historias y conectar con personas. Soy también un actor profesional, y tengo una comprensión fuerte de cómo usar mi voz para transmitir emociones y crear una narrativa compilante. Estoy confiado en que te puedo proporcionar con el trabajo de voz de alta calidad que estás buscando. No hay nada más importante que la comodidad de tu bebé y los momentos que pasan juntos. Vístelo con la ropa más suave y de mejor calidad. No importa la hora ni el lugar, siempre es el momento perfecto para una deliciosa hamburguesa, con los ingredientes más frescos y de excelente calidad con tus acompañamientos favoritos. Cree en ti mismo, no importan los obstáculos, supéralos con valentía. ¡Bienvenido a la empresa! Este es el programa de capacitación de empleados. Nuestra visión es ser la empresa líder en soluciones tecnológicas sostenibles. Pro Server presenta Trópico Soundfest 2024, con la participación de artistas como el grupito JoJo, Queen y muchos artistas más este 10 de octubre. En las profundidades del tiempo, donde reinaba el silencio y solo las olas rompían la quietud, ya habitaban los tiburones, testigos de la historia de la Tierra, mucho antes que los dinosaurios. Te doy la bienvenida. Para atenderte mejor, por favor seleccione una de las siguientes opciones marcando el número correspondiente. Ventas y atención al cliente, marque 1. Soporte técnico, marque 2. Pago de servicios, marque 3. Recursos humanos, marque 4. Mira, no vinimos a pelear. Mi nombre es Leonardo. Ellos son mis hermanos Rafael, Donatello y Miguel Ángel. Yo perdí todo lo que tenía. Mi carrera, mi piscina con la forma de mi propio rostro. Todos saben que su hermano Sean interpretó a Kirken Gilmore Girls. Buscaste mal en Wikipedia. Bueno, vamos a echar un vistazo a su subconsciente a ver qué está causando su problema. Mantenga la vista en el reloj, señor esponja. Mire el reloj. A todos esos tontos que se atreven a oponerse a mí, su héroe está muerto. Su esperanza está muerta.